En el marco de las reformas que buscan frenar impugnaciones a la reforma constitucional, Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, sugirió a los senadores no tocar el artículo 103 de la Constitución. Consideró que las modificaciones deben delimitarse a los artículos 105 y 107 constitucional como se establecía en el proyecto original. Yo diría que se quedara en el 105 y 107 constitucional, que era el proyecto original y no se contemplara el 103, ni menos el primero. Pero es parte de la discusión de la Cámara de Senadores en la que yo no me quiero involucrar porque es Cámara de Origen la Cámara de Senadores, pero mi sugerencia respetuosa a las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, que es puntos constitucionales, y estudios legislativos, es que solo se aprobara lo relativo al 104 y 107 de la Constitución, que es reafirmar la supremacía constitucional y erigir en órgano reformador como un órgano que no admite recurso alguno como está actualmente en la Constitución. El presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena afirmó que no se quiere involucrar en una discusión que le corresponde directamente al Senado como Cámara de Origen. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.